Bueno y ahora para hablar de todo lo que vivió en estos momentos nos vamos a conectar con el influencer Gerardo Escareño, mejor conocido como el Vaya Vaya. Bienvenido Gerardo, cuéntame un poquito qué fue lo que sucedió, qué viste. Así es, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, fue un momento muy tétrico, estoy convencionado, todavía en show cuando veo las imágenes, nos encontramos justo en la presentación de un programa producido por Wendy Guevara de Las Perdidas. Yo estaba entrevistando justo a Wendy cuando alrededor de las 5 de la tarde en la Ciudad de México, la Colonia Condesa, empezamos a escuchar un sonido como si estuvieran tronando cohetes, que en un principio yo pensé que se trataba de una broma como acostumbra normalmente los creadores de contenido, sin embargo en ese momento veo un humo alrededor, veo que todo mundo se alarma, se esconde y lamentablemente veo el cuerpo de Kevin Caletri en el suelo ensangrentado. En ese momento todo mundo corre a esconderse adentro del hotel donde iba a ser la conferencia de prensa, yo pues con sentimientos encontrados me quedo afuera, no sabía si ayudar a Kevin en ese momento porque entra ese también instinto periodístico de seguir informando lo que estaba sucediendo, pero a la vez también con el miedo de que nos fueran a matar a todos. En ese momento yo entro al hotel para justo esperar las instrucciones de inmediato, una creadora de contenido MP3 habla a la policía, llegan las autoridades correspondientes. En ese momento muchos no sabían la identidad de Kevin Caletri porque era amigo de uno de los productores y poco a poco fuimos recabando información de cómo muchos estuvieron viviendo este momento. Estaba platicando justo con un chavo que estuvo enseguida de él, que le cayó encima, que vivió este tétrico momento, este aterrador momento del que pues muchos todavía no podemos reponernos. Jerry, tú viste, espero bastos por aquí, ¿pudiste ver a las personas que le dispararon a este chico de repente? Porque estamos viendo las imágenes y si vemos tu reacción, como que sintieron los impactos de bala muy cerca de ustedes. Mira, aquí está la imagen justamente. Así es, así es. No, no alcanzamos a ver nada, todo fue muy rápido de menos de un minuto menos. O sea, realmente escuchamos alrededor de tres disparos. Nosotros alcanzamos a voltear ya cuando él estaba en el suelo. Como ustedes lo han visto también en otros medios, llegaron dos personas en motocicleta, fueron directamente contra Kevin y se fueron. Sin embargo, nosotros en ese momento pensábamos que todavía se encontraba la persona ahí e iba a atentar contra todos nosotros. Por eso vemos en la imagen cómo tratamos todos de escondernos. Muchos corrieron de inmediato al hotel a refugiarse. Yo fui el último que me quedé afuera justo porque estaba con este sentimiento de querer ayudar a Kevin. Justamente, Gerardo, aquí hay Limujica. Gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros e informarnos todo lo que pasó porque tú fuiste testigo. Y justo viendo las imágenes, Wendy estaba al lado tuyo. Has podido hablar con ella. ¿Cómo está Wendy en ese momento? Wendy está asustada. El día de hoy por la mañana hablé también. Ella apenas lo iba a conocer en persona, había tenido un ensayo con él, iba a conocerlo justo. El chavo tenía muchas ilusiones de entrar a este mundo de las redes sociales. Era su primer proyecto fuerte porque he estado platicando con algunos allegados de Kevin que están muy conmencionados con esta pérdida. Ella también está muy asustada. Dice que se quiere ir a León, de donde es originaria, porque no quiere ni salir. Porque están con este shock de que en cualquier momento puede llegar alguien y puede atentar contra nosotros. Pero no se tiene como una idea, están hablando de a lo mejor alguna razón por la que lo mataron. Fíjate que han sido muy cuidadosos con esa información. Hasta el momento sé que el único que lo podría conocer más es Marlon, amigo de Wendy, que es uno de los productores de este show que iban a arrancar apenas a grabar este fin de semana. Él es amigo, era amigo de Kevin, de hecho había tenido una participación con él en su canal de YouTube. Como les digo, el chavo apenas estaba tratando de incursionar, era barbero, tenía 26 años. Estaba muy ilusionado de arrancar este proyecto para hacerse famoso. Gerardo, gracias. Gracias por estar con nosotros desde Ciudad de México en este lamentable incidente que sucede en una conferencia de prensa y en la conferencia de prensa de Wendy de las pérdidas que están tan populares. Lo menos que uno va a pensar en un momento cuando está haciendo algo, especialmente influencers, especialmente jóvenes, es que va a llegar alguien y te va a balear y ahí termina tu vida. Exactamente. Impresionante.